En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad, promuevan juntamente la paz, la justicia en el mundo. Gracias. Gracias.